El miércoles 30 de marzo se realizó la cuenta pública participativa de las labores en el hospital El Carmen de Maipú, reflejando las metas del año 2015 que los profesionales y técnicos lograron gracias al trabajo que día a día entregan. Como dato estadístico y solo por nombrar uno, el 2015 se atendieron alrededor de 2.700 partos, una cifra muy alta comparada con los casi 800 del año anterior. Esto indica que las usuarias confían y tienen como un referente el hospital El Carmen de nuestra comuna. La desinteresada labor que los equipos clínicos y administrativos tienen se sobreponen de las duras críticas y trabajan por la construcción de un hospital enfocado a las buenas labores, atención de excelencia y realizar una labor completa de la mano de toda la comunidad.